Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén bastante bien, mi nombre es Dior Alejandro El día de hoy vamos a hablar sobre esto que está aconteciendo Y es que resulta que nuestro corresponsal Ramoncito Flores Se enfrentó a la policía federal de Felipe Calderón Y no solo eso, se enfrentó al abogado de Felipe Calderón Y este no supo como responder y le dio una paliza Pero antes de comenzar te invito a que no le temas al éxito Suscríbete a este bonito canal Vamos a ver el video y de a poco a poco vamos a ir analizando Porque aquí hay cosas interesantes como el hecho de que uno de ellos dice Que el presidente básicamente está amenazando a estos personajes Es cierto esto, vamos a ver lo que está pasando Y también veremos como hay unas voces que le gritan de cosas al presidente afuera del Palacio Nacional Obviamente todo bajo la orden y el consentimiento de Felipe Calderón Antes de comenzar te invito a que le des like Ahora si nos vemos, nos vamos a irnos precisamente a este video que está buenísimo Muy buenas tardes, Ramón Flores de Los Ángeles Press Soy fuente presidencial ¿Por qué nos están replegando? Es propiedad de la nación El inmueble es de la nación, no del señor presidente Nada más aclarar el punto No podemos tener postrejos porque esto le pertenece a la nación La gente civilizada no somos para que nos estés replegando Nada más que aquí es, disculpa mira yo soy periodista, yo soy fuente presidencial Esto aquí no es el área de detención ciudadana Venimos en representación de policía federal de todos los elementos que están desplegados Y están en base, estamos siendo reprimidos por los mandos Estamos siendo olvidados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos Aquí tenemos al abogado que es el abogado del despacho de Calderón ¿Dónde está? Lo acabo de ver ahorita Es notable, venimos en forma pacífica, no traemos nada de armamento No traemos nada para defendernos Venimos en forma pacífica a defender nuestros derechos No venimos a conflictuarnos con la ciudadanía De antemano nuestro abrazo y nuestro agradecimiento Los que están de acuerdo y los que no están en su pleno derecho de manifestarlo Igual como estoy en mi derecho de manifestar las irregularidades que hay en contra de mi persona y del personal Claro, yo antes de ser elemento de policía federal, soy ciudadano igual que ustedes Y soy mexicano, igual que ustedes Y soy amenazado de muerte, igual que todos los que ellos están Me amenazaron de muerte, dentro de mi instalación Y no tengo miedo de dar la cara porque soy un ciudadano ejemplar ¿Cuántos son los que vienen? ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos vienen? Varios compañeros Se lo ganaron, se lo ganaron No estamos, aclaramos el punto No estamos en contra No estamos en contra ¿Saben lo que es un traidor? Sí ¿Saben lo que es un traidor? Yo no soy un traidor a la patria porque estoy pidiendo mis derechos Tranquilos, no caigan en confrontación nada más Los primeros 20 Tranquilos, ustedes vienen a hacer una manifestación Nosotros les queremos dar la voz Permítanme, señora, por favor Apoyamos a los demás compañeros No, 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 por eso Tranquilos, hay tantito Porque ellos son los que están haciendo No queremos Sí, por eso sí Pero no va a salir el presidente No va a salir absolutamente nadie Estas son las comidas, miren Estas son las comidas que nos dan Estas son las comidas Este es un digno trato Esta es la comida que nos dan ¿Pero qué es lo que están exigiendo? ¿Pero qué es lo que están exigiendo ustedes? ¿Qué es lo que ustedes están exigiendo? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué exigen? Exigimos No exigimos Solicitamos al señor presidente Que tome en consideración A los elementos de policía federal Que hemos trabajado con el gobierno Y con la ciudadanía brazo a brazo Cuando hay inundaciones Cuando hay sismos Cuando hay necesidades Hemos estado con ellos Somos gente preparada Somos gente que solicitamos De la vía pacífica Y de la mejor forma Aquí está la otra comienda Se apoyen Por favor ¿Se niegan a ser parte de la Guardia Nacional? No nos negamos en ningún momento Para ser parte de la Guardia Nacional Aclaramos el punto No nos negamos Simplemente solicitamos Que se cumplan los aspectos Ustedes no quieren ser evaluados Disculpen Ya estuvimos a ser evaluados Ya somos evaluados No estamos en contra del gobierno No estamos en contra de sus decisiones Pero si nos sentimos muy abandonados En que no nos dan una respuesta Para nosotros Una pregunta Una pregunta A mí me deben siete meses de operatividad Que no me han pagado Presidente represor Una pregunta Nada más El representante El representante legal Que ustedes traen Él pertenece a un despacho Que trabaja con Felipe Calderón ¿Es correcto o no? No No es correcto ¿Seguro? Sí, seguro Entonces a ver Déjenme entrevistarlo por favor Con permiso Con permiso Si tú lo preguntas ¿Por qué tú sabes? ¿Tienes pruebas? Sí ¿Cuáles pruebas tienes? Muy buenas tardes Ramón Flores De Los Ángeles Press ¿Hay vínculos de que usted trabaja Representando al expresidente Felipe Calderón? ¿Es esto correcto? No, dime tú ¿Cuáles son los vínculos? No, yo le hago esta pregunta Porque la mayoría No, no, no Estoy Supuestamente Afirmando Supuestamente Le estoy Dime cuáles son Hay fuentes ¿Cuáles son las fuentes? No te puedo revelar las fuentes Ah, ok Entonces es mentira No, no, no No es mentira No es mentira ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Te estoy haciendo una pregunta Supuestamente Dos Y hasta tres periódicos Dijeron que tú trabajas Representando al Al presidente Felipe Calderón Que es mentira Ok Ahora ¿Cuál es el interés? Yo les hago una pregunta Sin el afán De que se sientan agredidos Ni nada ¿Cuál es el interés? Si ya ahorita La semana pasada El licenciado Durazo Dijo Bueno El doctor Durazo Dijo que Si les van a dar la O sea No les van a quitar Ni el bono de operatividad Ni nada ¿Se aseguró? Bueno Él lo está diciendo Supuestamente Lo que le estoy preguntando Todo fue de palabra Y no hay ningún acuerdo Por escrito Eso es lo que venimos a pedir Que den la cara Porque rompieron la mesa De diálogo Y no le han hecho caso A ninguno De los elementos Es de palabra Exacto ¿No han tenido contacto con ellos? Es como lo que estoy preguntando Es de palabra Particularmente hoy No han tenido ¿Manda? Hoy no han tenido contacto con ellos ¿No se han presentado? ¿No se han presentado? ¿Quiénes? Elementos de la secretaría Prefectos de tratar esto Bueno pues Había una mesa de diálogo Con el subsecretario No se rompió Sino que no cumplieron Con los compromisos No cumplieron con los compromisos Ok Bueno Les agradezco Buen día Bueno Ese fue Este El enfrentamiento Bueno no enfrentamiento Sino la discusión El debate Que se abrió Afuera de Palacio Nacional Y bueno Para contestar Todo esto Tenemos precisamente A nuestro corresponsal Ramón Flores Y ahorita Le voy a Marcar Lo vamos Lo tenemos aquí En la línea telefónica Permítame un momento Nada más Aquí voy a Poner a A nuestro corresponsal Para que se vea Aquí en pantalla Buenas noches Mi estimado Ramón ¿Cómo te fue con Con la policía De Felipe Calderón? Estuvo bueno el movimiento ¿No? Hola que tal Muy buenas noches Mi querido Iber Un saludo a todos Tu auditorio ¿Cómo estás? Bien bien Este Estamos al 100 Pero no mejor que tú ¿Eh? No pues ¿Cuál mejor? Este Lo que pasa es que Bueno Espérame Espérame tantito Ramón Espérame Espérame tantito Ramón Déjame ver Déjame Te pongo el El bluetooth Aquí Este Para que te escuchen Mejor No sé si No sé si Pueda meterlo aquí Aquí estamos Este Con mi estimado Ramoncito ¿No? Vamos a A conectarnos Un momento Permíteme Ramón Disculpen ahí Todos los que estén En la En la sintonía Lo que pasa es que Tenemos este Algunas Fallitas Técnicas ¿No? Pero es normal Es normal Este Aquí estamos Prendiendo el bluetooth Para ver si te escuchas En llamada ¿Sale? Aquí 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 nos estamos Contando Ahí está Bueno ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Te escucho Sí, te escucho Ah bueno Ahí se escucha mejor ¿Cómo te fue con Felipe Calderón Hermano? Con el abogado Que dices tú Que es el abogado Te escucho un poquito Lejos Este ¿Cómo lo ves tú Mi estimado? ¿Cómo ¿Cómo ves lo El abogado Ramón? Bueno mira Yo lo que veo del abogado Es que Realmente Si hay una mano negra Que Está metiendo ahí El rendimiento De De los federales Porque Este abogado Pues bueno Como te mandé Ahí las pruebas Podemos ver que Tiene muchos Nexos Con las hijas De la MX Incluso Él presume mucho De una amistad Que tiene con El direna barro Que es la La novia de Javier Lozano Alacón Bueno Javier Lozano Ajá También presume Bueno Mejor dicho Él se ha burlado mucho De los funcionarios Que tiene El señor presidente Se burló De la Se burló De Olga Carlos Cordero Que es la secretaria De Gobernación Según uno De las funcionarias Que tiene Marcelo Ubrero En la secretaria En Relaciones Exteriores Entonces Es un tipo Que es muy pegado Al movimiento Calderonista Cuando él llega A la instalación Bueno Él Él Llega atrás Del contingente Pero Iba juzando A los Policiones Federales Los policiones Federales Llevan con temas De sí La verdad Este Llegaron Muy prepotentes Como militares Dijeron que no podían Poner El cinturón De seguridad Que tienen Para que no Sequen A la costa De la marina Bueno La costa Marina En la primera Torte De un palacio Y ellos Pasaron El cordón De seguridad Y le dijeron A los militares Que no podían Ponernos Trontos En la calle Porque Palacio Nacional Era propiedad De ellos Y que ellos Palacio Nacional Es propiedad De la policía Federal Dice Ajá Ellos Dijeron que era Propiedad De ellos Ya ni siquiera Los mexicanos Dijeron Es que es propiedad De nosotros Y nosotros Queremos entrar A hablar Con el señor Presidente Exigimos Entrar a hablar Pero en ese momento Que yo les estaba Grabando Volteo La cámara No sé si han visto El video Volteo la cámara En un encuentro De frente A este abogado Que se ha pedido Cartizo Que por cierto Él es Sobrino De Jorge Cartizo Y Y me empiezo A questionar Dentro de ese Cuestionamiento Que se va De preguntas Pues él Me exige Si yo le voy a Conocer Mis fuentes De dónde Saco Que él Pertenece En el movimiento Yo le dije Yo no tengo Puscarlo de mar Que mis fuentes O sea Imagínate Que había Dido algo Que se está Exigiendo Que tú le vas a Conocer Las fuentes Cuando Eso En ningún lado En ningún repertorio Le puede dar A conocer Las fuentes De lo que Él sabe Entonces Se puso Muy propio Fuente El licenciado Y pues bueno Ahí puedes ver En el video Que yo Lo desemarcaré Porque incluso Bastante Policías Federales Empezaron Así como Abril Porque Yo siento Que el abogado Me eslabó El cojo Este ¿No sientes Temor De alguna Represalia En tu contra Por haberte Manifestado Hermano? ¿No te hicieron Algo después? Este Si Si siento Temor Porque pues Obvio Me estoy enfrentando Con el poder De Calderón Ya lo dijo Hace rato Este Esta Nadie Hernando Que Lo dijo En Radio Centro Con Julio Estillero Que qué bueno Que el subpresidente Estaba desarmando A la policía Federal Porque la policía Federal Era el brazo Armado del cárcel De Sinanueva A ver si no me puedo Decirle el nombre Pero no le dije Que no le dije Lo dijo Nadie Sí Sí Claro Y qué bueno Que Que se está Desarmando La policía Federal Ahora También En la Mañanera Lo dijo El subpresidente Que no Todos los elementos De la policía Federal Pueden pasar A formar Parte de la Guardia Nacional Porque él No quiere Que se Contamine La Guardia Nacional O sea Ahorita En la Guardia Nacional Están Puros Elementos Estos Tipos Que fueron A protestar Allá No quieren Hacer el examen No quieren Evaluarse De hecho Tú le preguntaste Que si quería Ser evaluado Y evadió La pregunta Se fue por la tangente Y dice El vato No pues Es que Nosotros Ya estamos Evaluados O sea Como quien dice Si ya estamos Evaluados Para qué Nos van a hacer Otro examen Exacto Ahora Déjame Adelantarle Una primicia A todos Tus Arre Arre Tus Amable Auditorio Para que puedan Checar Porque esto A veces No lo saben Pero es del Dominio Público Pero yo quiero Que si me gustas Anotarlo ahí Este Mi hermano Si 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 Aquí viene Donde El señor Presidente Hace el decreto Para que la Policía Federal Pasa a formar Parte de la Guardia Nacional Es el acuerdo 28 Diagonal 06 2019 Si ustedes Se meten a google Y le ponen así Acuerdo 28 Diagonal 06 2019 Ahí van a conocer Todas las bases Incluso yo Hablé con un policía Y le digo A ver Aquí en las bases Te dice Que nunca te va a quitar Tu grado Que no te están O sea No te están bajando El sueldo No le están quitando Absolutamente nada Y el policía federal Me contesta No pero es que yo Lo que quiero Es que me liquiden Y le dice A ver Cómo te va a liquidar Si no te están corriendo Lo que tú no quieres Es ser evaluado Y es cuando me contesta No es que Yo ya fui evaluado Sí pero Falta que te evalúe El ejército Porque Déjame adelantarte Otra cosa A ver También me enteré Por parte de la Por parte de De un contacto Que tengo De una policía Que cuando Ellos iban A hacer su examen Este Toxicológico Y todo eso Sí Pues podían pagarle A la persona Que les hacía los examen Para que pudieran pasar ¿Cuál es el temor De ellos? Que ahora no van a poder Sobornar a uno Del ejército Para que puedan pasar Los examen ¿No? Ese es su temor Que traen ellos Entonces También déjame adelantarte Otra cosa El día de ayer Había 3 mil elementos Todavía en rebeldía El día de hoy Ya adelantaron Varios medios Que ya nada más Quedan 500 O sea ya firmaron 2 mil 500 La bolita que traía El abogado De Calderón Pues ya son Nada más los 500 Y les va a pasar Lo mismo Que pasó Con otros movimientos Que No se quisieron ajustar No se quisieron Ahora sí Como dicen No se quisieron Pasar del lado Bueno Pues bueno Que se vayan Esos 500 Esos 500 Policía Porque le están Dando vergüenza Al país Cuando se había visto Que una policía Se lo revelara El presidente Claro Es que era un De hecho De hecho Era como un intento De golpe de estado Si quisieron hacer Como un ensayo De golpe de estado Aquí lo que A mí me llama Mucho la atención Es que en primera Era el primer día El primer dirigente Que fue a Ahora sí Que a encabezarlo Pues está acusado De secuestro Y me dio a conocer Alfonso Durazo Bueno no está acusado De secuestro Estuvo convicto Por secuestro Y después se desapareció Ese pico Y aparece el abogado De Calderón Y el abogado De Calderón Pues me dice A ver Revelame las fuentes Donde tengo yo Nexos con Calderón Digo bueno pues Yo no te puedo revelar Las fuentes Pero aquí está en Twitter Y ahorita yo Que te mandé Y todos los datos Pues ahí se puede Checar en Twitter Cómo ha ido a dar Pláticas con las hijas De la NX Cómo las ha ido A asesorar Cómo lleva Este Una amistad Con la novia De Javier Lozano Entonces Pues como dice Mi señora madre Piensa mal Y acertarás ¿No? Claro 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 Y este abogado Pues bueno El abogado Se me puso muy rudo Porque cuando yo Empecé a cuestionar Pues yo le dije Yo tengo derecho A hacerle las preguntas Que yo quiero Y si tiene derecho A contestar Lo que usted quiera No, no, no Pero es que tú Y después cuando vio Que ya no pudo conmigo Pues se fue a encerrar Como siempre Me ha gustado Los cifis En la burbuja Que estaba Televisa Milenio Y más Ah, pues Televisa Milenio Y más Pues ya saben Les hacen sus preguntas A modo Este Les preguntan Lo que quieren Y pues ahí Tienen a esta Gente cautiva Que les creen Las mentiras A esos A esos Ineptos Pero yo te digo Una cosa Ahorita aquí Ya quedan Un poquito Policías Que incluso No los están Corriendo Porque le dijo El presidente Fíjate Ahí en el acuerdo 28-06 Ahí dice Todavía se está dando 18 meses O sea Se está hablando De año y medio Para que tú Te pongas Al tiro Como dicen Te vas a ir a migración Con el mismo sueldo Y todo eso Te pones a dieta Te pones a hacer ejercicio Y después vas Y pasas el examen Y te puedes incorporar A la Guardia Nacional ¿Cuál es el temor De ellos? Yo lo dejo Esta pregunta Ahí en el aire ¿Cuál es el verdadero Temor de los policías Fiberales Que no se quieren evaluar? ¿No? Pues que se les Encuentre nexos Con Calderón Tal vez O que son Andesalos Y otra cosa Han de ser ineficientes En su trabajo ¿Eh? Porque yo Bueno La gente del norte Sabe cómo se mueve el rollo Y pues ya saben Cómo eran muchos Algunos policías ¿Eh? No Y déjame comentarte Que en ese rato Había Había mucha gente afuera Porque acababa de hacer La reunión Con los Con los gobernadores Y mucha gente Les gritó a los federales Que fuera Fuera Otros les dijeron Que se acordaban De cómo habían corrido A los trabajadores De luz y fuerza O sea Ellos no tienen La compatibilidad De la ciudadanía No Claro que no Y de hecho Se vio ahí ¿Mande? Se vio ahí Se vio ahí Que no No los quería la gente No Y ahí se dio claro Porque ellos Les decían A la Ellos O sea Los policías Les decían A la ciudadanía Es que nosotros También somos Pueblos Y les dijeron Y les dijeron A la gente No Ustedes no son pueblos Ustedes son unos Pinchos vendidos Arrastrados No O sea Les dijeron De los que Iban a morir Entonces O sea No tienen La simpatía De la gente Ahora resulta Que después De haber reprimido Durante 12 años A la gente Tanto en el Centeno de Calderón Como en el Peña Nieto Porque nadie Se acuerda De las Madrizas Que fueron a poner A Tenco Nadie se acuerda De las madrizas Que les pusieron A los maestros En Ochislan Allá en Oaxaca Claro Nadie se acuerda De cómo corretearon A los 43 estudiantes De Los Chinapacá Ellos han participado En las grandes Masacres De México ¿Cómo carajo Piden ahora? Exactamente Bueno Ramón Te agradezco muchísimo Por tu valioso Tiempo Y por tu información Este Por último Nada más te recuerdo Que Me digas A tu amable Editorio Que busquen Este acuerdo Para que todos Se informen Y puedan ver Las bases De la Guardia Nacional Es muy importante Para que Vean cómo está El problema De la Policía Federal Con la Guardia Nacional Y no se dejen llevar De que no les quieren Dar sus grados Que no les quieren Respetar el sueldo Ahí está marcadito Todo No necesitamos ser Tan conocedores De las leyes Para saber Lo que dice En la acuerdo Bueno Te agradezco Nos despedimos Y pues bueno Gracias Gracias Los invito Que se suscriban A este bonito Canal Tuvimos la colaboración De nuestro corresponsal Ramón Y ahorita Pues Nos despedimos Ahora si Dale click Al video Que te voy a dejar Aquí Y al que te voy a dejar De este lado También Nos vemos